Buenos días, soy el biólogo Juan Sánchez Babilonia, coordinador del área de fauna silvestre del Centro de Rescate Amazónico CREA. En esta oportunidad les quiero comentar acerca del rescate y la liberación de una especie muy importante acá en la Amazonía, el tamandúa tetradáctila, más conocido como shiwi u oso hormiguero. En esta oportunidad unas personas encontraron al animalito que estaba cruzando la pista y fueron unos mototaxistas que trajeron acá al Centro de Rescate a esta especie. Después de una evaluación nos dimos cuenta de que la especie estaba en perfectas condiciones de salud. Cabe recalcar que presumimos de que la destrucción de los hábitats por parte de algunas comunidades o cuando estos se sienten amenazados, estos salen de sus hábitats naturales. Es por esa razón que esta especie se encontraba cruzando la pista. Entonces después de una evaluación optamos por la liberación inmediata. Es por eso que se hizo las coordinaciones con la gerencia del programa forestal de fauna silvestre y también con la gerencia de la reserva Alpahuayo Michana. Es así que llevamos rápidamente a la reserva y después de una caminata de 15 a 20 minutos pudimos encontrar un lugar apropiado para él y estamos muy seguros de que este animalito va a estar muy bien en ese lugar y les agradezco a todos por esta acción que hemos hecho y muchas gracias.